Hola, ¿qué tal? Si has entrado a este vídeo, es probable que quieras subir un vídeo exclusivo solamente para aquellas personas que tú decidas que lo vean. Es decir, que cualquier persona que tenga el enlace de este vídeo, si tú no has decidido que lo vea, no lo va a ver. Es por eso que en este vídeo vamos a ver cómo subir un vídeo a YouTube en modo privado y no solamente eso, sino también cómo configurarlo para que solamente puedan verlo un conjunto de personas. Así que empezamos. Y bueno, voy a partir desde el inicio del canal para poder subir el vídeo que voy a poner en privado. Así que para subir un vídeo me voy a este icono que se llama crear y le voy a dar a subir vídeo. Después de esto, cuando se abra esta pantalla, le voy a dar a seleccionar archivos y como lo tengo en el escritorio, simplemente lo selecciono haciendo doble clic y le voy a dar a abrir. Y bueno, ya tenemos el vídeo subido. Bueno, lógicamente se tiene que estar procesando poco a poco. Y no voy a poner mucha énfasis en este vídeo en el tema de poner los detalles del vídeo. Es decir, el título, la descripción, la miniatura, etc. Básicamente porque esto es un vídeo de prueba. Es la intro de este vídeo, pero estoy subiéndola de prueba. Y que obviamente la voy a poner en privado. Pero te animo a que te suscribas porque en el canal tengo un vídeo en donde explico paso a paso y con todo lujo de detalles cómo subir un vídeo. Y claro, con detalles me refiero a cada uno de los detalles que hay en estas ventanas, en estas pestañas. Incluyendo esta que es la que vamos a ver hoy, que en esta sí que me voy a enfocar mucho más. Pero como te he dicho, suscríbete para ver ese vídeo y así que no te quepa ninguna duda a la hora de subir un vídeo porque ese vídeo va a estar completo para ello. Así que, como te he dicho, me voy a ir a esta ventana de visibilidad en donde voy a jugar con la visibilidad de este vídeo. Es decir, si lo pongo público o no. Y si no lo quiero poner público, va a ser privado u oculto. Entonces, en este vídeo vamos a ver cómo poner un vídeo en privado, que simplemente le damos aquí. Y como has visto, en cuanto le he dado a la opción de privado, ya me sale esta opción de compartir de forma privada. ¿Qué quiere decir esto? Que si le voy a dar aquí, me está dando a elegir... A elegir, no. Me está dando la opción de poner los invitados con los que yo quiero compartir este vídeo. Y para ello tendría que poner el correo de ciertas personas. Me voy a inventar los correos. Así que voy a poner marina.gmail.com Y para que se ponga otra opción más para añadir otro correo, le voy a dar al intro o al espacio. Y después de esto, pues voy a poner otro nombre, elena.gmail.com Otro espacio, voy a poner paula.gmail.com Y una vez escrito los nombres de las personas con las que quiero compartir este vídeo, le puedo dar también a notificar por correo, si quiero o si no o no. Entonces, ¿esto qué significa el haber puesto aquí a estas personas? Significa que estas personas, para que vean este vídeo, tienen que entrar a YouTube con estas cuentas. Es decir, Marina tendrá que entrar justamente con esta cuenta. Elena justamente con esta cuenta. No vale otra, porque obviamente le estoy compartiendo este vídeo con este correo electrónico. Entonces, una vez ya escrito todo esto, le voy a dar a hecho. Y antes de darle aquí a guardar, aquí te pone la opción de editar. Y es decir, le voy a dar a editar. Y puedo seguir añadiendo más personas o incluso quitar alguna que no quiera que reciba el enlace de este vídeo. Entonces, cuando ya hemos hecho los cambios oportunos, le voy a dar a hecho. Y una vez hemos hecho todo esto, le voy a dar a guardar. A ver qué tal. Vale, esto ya me ha pasado y me está diciendo que no se puede guardar. Y creo que es porque he puesto los correos electrónicos inventados. Así que asegúrate que el correo electrónico que pones, pues es uno que no se ha inventado. Así que le voy a dar a aceptar y, bueno, pues le voy a dar a editar. Es decir, voy a quitar los correos, pero que sepas que es así como funciona. Que pone los correos, le das a hecho y le das a guardar y automáticamente ya estaría todo. Pero le voy a quitar estos correos que son inventados para poder seguir con el vídeo. Entonces le voy a dar a hecho y le voy a dar a guardar. Vale, y como ves, aquí ahora mismo se acaba de subir el vídeo que está en privado. Siempre puedo cambiar esta opción de privado a oculto e incluso volver aquí a compartir de forma privada escribiendo los correos que yo quiera que vean este vídeo. Entonces, para ver que este vídeo está en privado, voy a copiar el enlace y lo voy a copiar en otro navegador. En este caso yo estoy en Chrome, pero voy a copiarlo en Firefox. Así que voy a darle a copiar el enlace, que para ello simplemente me meto en detalles del vídeo y copio aquí el enlace. Le voy a dar a este icono de copiar el enlace del vídeo y se copia en el portapapeles. Después de esto me voy a ir a otro navegador y aquí voy a copiar el enlace. Es decir, le voy a dar a control V para copiar este enlace y le voy a dar a intro. Y como ves, me pone que el vídeo está en privado y solamente podrá verlo aquella persona que le dé aquí a iniciar sesión con la dirección de correo electrónico que yo haya escrito, que yo haya autorizado para que vea ese vídeo. Si no, da igual que tenga el enlace que no lo va a ver. Y además te animo a que sigas aquí conmigo porque no quiero que te pierdas una cosa más. Y es que te voy a estar dejando un regalo por aquí que te va a venir muy bien para mejorar tus vídeos en redes sociales. Así que te animo a que accedas ahora porque no sé hasta cuánto tiempo lo voy a estar dejando disponible. Y además de eso, si te ha gustado este vídeo puedes dejar tu like y tampoco olvides suscribirte para no perderte el siguiente vídeo. Muchas gracias por haberte quedado conmigo hasta el final y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.